¡Suscríbete al canal! ¿Por qué exactamente? ¿Por Pedri? Es que tengo el titular del artículo Mbapedri Me gusta Entonces tengo el titular del artículo y ahora hay que rellenar Lo importante es el titular Fíjate, sobre Pedri, ahora que lo dices me llama mucho, no lo había dicho en toda la semana y lo voy a decir ahora que me brindas la oportunidad Juanma Me llama la atención que el jugador joven más relevante de la última jornada de Liga no está en el FC Barcelona sino en el Villarreal y se llama Jeremy Pino y ha marcado cuatro goles Sin embargo todos los medios de comunicación hablan de Pedri, que me parece bien pero me parece que se lleva excesivos elogios por un buen partido que hizo, es verdad no fue una cosa de Lúmbrate tampoco, quiero decir, fueron buenos detalles de Pedri y tal Lo que me hace también pensar muchas veces la capacidad que tienen muchos medios de comunicación y la hinchada en general centrarse en el impacto mediático que pueda tener un jugador en el Barcelona joven, es verdad que es muy bueno y el escaso atención que se le concede a un tío como Jeremy Pino Oye, 19 años, que no es que sea el que tenga 25 Tiene un año más que Pedri, marca cuatro goles y en los elogios se los lleva Pedri Si queréis van por ahí, yo no digo nada Lo que diga el señor No es una reflexión que hago así A eso me referí, perdón por la autocita el lunes, porque ellos son campeones del relato, es verdad Es verdad, no sé quién decía ayer Pedri un túnel de tacón en un terreno de nadie que es un recurso, porque al final él está pegado a la línea de Cali y no se le ocurre eso es una genialidad en realidad y había mucha gente que decía tú imagínate que marca un gol de chilena en una final de la Copa Europa que vale la Champions Entonces yo creo que el chico seguro que es un portento y es un futbolista con un futuro esplendoroso, fantástico le deseo lo mejor además porque me hablan maravillas de él a nivel personal tanto de él como de su familia Porque lo mejor para él también es lo mejor para ti ¿En qué sentido? ¿En que juega con la selección española? Bueno, sí Ah, ve, te lo compro Venga, vale Pero te quiero decir que No, que sí, bien, vale Pero te quiero decir que quizás es demasiado pronto O sea, vamos a Ayer estuvimos, ¿verdad? Hablando con Con No me acuerdo ahora, con el míster Ah, con Pepe Mel el lunes Pepe Mel Pero pronto A el lunes ¿Pronto de qué? ¿Eh? ¿Pronto de qué? ¿Es demasiado pronto? Me parece que es muy pronto Me parece que es muy pronto Me parece que ellos Inteligentemente Cuando digo ellos Digo el entorno del Barça El Barça está en un presente dramático Muy negro Y entonces yo Entiendo Que por una cuestión de marketing Inteligente Planten su campamento base En el futuro Porque si lo plantas En el presente Se te caen los palos del sombrajo Es como para decir Oye, mira, vámonos De aquí Entonces yo lo entiendo Plantean el debate A futuro Y dicen lo que va a poder ser Pedri Lo que Ya no estoy de acuerdo Y verdaderamente Probablemente tengas tus motivos Y verdaderamente Todo el mundo compra ese relato Ahora parece que lo Que lo verdaderamente guay Es disputar la Europa League No la Champions Y que es digno de elogio El estar a 15 puntos del líder Yo vuelvo a decir Lo que decía el lunes Si al Madrid le pasa eso Los madridistas están metidos Todos en una cueva Y sin embargo En Barcelona les falta Pero vamos Esto para irse a canaletas A celebrar Hombre, yo te entiendo En parte lo que quieres decir Pero es verdad Que si tú coges el Barça De hace dos meses Y ves el Barça de hora Con la llegada de Xavi Y sobre todo Con los nuevos fichajes Y la eclosión de Pedri Que bueno pues Después de un inicio Excreto de temporada Ahora está empezando A jugar bien Frenkie de Jong Que también Lleva unos meses muy malos Lo entiendo Y está jugando bien Hombre pues Tienen un clavo guardiando Al que agarrarse Yo lo que te estoy hablando Es tú ponte la mano En el corazón ¿Vale? Ponte la mano en el corazón Por favor Sí, sí Venga Y ahora dime De verdad ¿Tú crees Que un madridista Exactamente en la misma situación? Exactamente en la misma Es decir El Madrid es que viene De un desastre Mundial Ha fichado jugadores Ha fichado a Adama Traoré A Aubameyang A Ferran Torres Y ha experimentado Una mejoría En los últimos dos meses Y está a 15 puntos Del FC Barcelona Eliminado de la Champions Y jugando la Europa League ¿Tú crees Que un madridista Estaría orgulloso de eso? No Exactamente en la misma situación Vale Yo Esta última premisa tuya La comparto contigo Esa última Muchas gracias ¿Vale? Aunque también te pongo En esa ecuación Que tú hablabas Sobre el Barcelona Que desde que llegó Xavi Al Barcelona Le está manteniendo El pulso Creo que Numéricamente Al Madrid Creo Desde que llegó Xavi ¿Vale? Xavi Perdóname Perdóname Que te hago un inciso Xavi llegó a 12 puntos Del Madrid Y ahora está a 15 Claro Entonces yo te digo Que ese Con un partido menos Y yo te digo Que ese Barça Mermado Y que Comparto contigo Lo celebra Excesivamente Como por ejemplo Laporta Una victoria En los 16avos De la Europa League Yo eso todo lo comparto Pero es verdad Que desde que llegó Xavi Numéricamente Como estamos diciendo Le mantiene el pulso Al Real Madrid Y Xavi Hernández Llegó hace Unos meses No podemos evaluarle La temporada a él Porque Ha llegado hace poco Entonces Bueno pues ahí está Una cosa Luego Lo otro que tú dices Y te decía Luego también Perdóname No, no, no Con lo que no estoy de acuerdo Son especialistas Perdóname Son especialistas En parcelar la historia Y vosotros lo compráis Parcelan Parcelan la historia No es que desde que llegó Xavi Es que en 2022 El Barça Pero vamos a ver Es que una liga empieza En el mes de agosto Claro Termina en el mes de mayo Es el campeonato De la regularidad En eso te estoy dando En ese campeonato El Madrid Le saca 15 al Barça En eso te doy Toda la razón Eso es así Eso es así Lo que te decía Al principio Que te decía No estoy de acuerdo Sí, lo de Pedri Con Pedri No se está evaluando Precipitadamente Algunos aspectos de él ¿Quién fue nombrado Uno de los 11 Mejor futbolistas De la pasada Eurocopa? Pasada No futura ¿Quién estuvo? Pedri ¿A ti te sorprendió esa elección? ¿No te sorprendió? A mí me encantó El partido No, no Te estoy preguntando Que si te sorprendió Que eligieran a Pedri Como uno de los 11 Sí, vale A mí también Puede ser discutible Lo entiendo Pero te digo ¿Quién fue de los mejores futbolistas? Ya no digo de España De las semifinales De la Eurocopa Entre España e Italia Sí, pero Pedri Que fue titular Con España En una semifinales De la Eurocopa Entonces Si tú me preguntas por Pedri Te digo Hombre, pues ¿Tú crees que está demostrando Con una edad? Eso estamos de acuerdo Yo que soy muy pro Pedri Pero yo digo Que es exageradísimo Compararle con Zidane Y con Iniesta Hombre, es comparadísimo 100% de acuerdo contigo 100% de acuerdo eso Lo que pasa es que Cuando Zidane tenía 23 años Claro Jortense lo comparaba con Maradona Es que no nos acordamos Y del Piero Cuando salió con 20 años El nuevo Maradona Que no ha sido luego El nuevo Maradona ¿Y con cuántos años Iniesta se asentó En el once del Barcelona? Yo sé la respuesta Pero te la hago Era 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 ¿Con cuántos años? Era un Barca que también daba pena Te voy a decir lo que era Igualmente cuatro Era Era otra situación ¿Por qué? Era otra situación Porque vamos Ya te digo yo Que Pedri Con Guardiola En el En el equipo Que lo ganaba todo Jugando maravillosamente Y en el fútbol Sería un suplentísimo Pero que Iniesta Un suplentísimo Iniesta no debutó con Guardiola Cuando este tipo Este tipo de chavales Pedri Gabi Nico Ansu Fati Pasan a ser titulares Es porque un equipo está Vamos En descomposición Si no No le das No le das La oportunidad ¿Y qué pasó con la quinta del buitre Que tú mencionaste hace poco? Exactamente lo mismo Y que eran buenísimos jugadores Eran buenísimos Luego se confirmó Pero también hay casos En contrario Pueden coincidir Que el equipo Es mal Y por eso se tire de la cantera Y que esos jugadores sean buenos Pero también hay casos en contrario Por ejemplo Dani Y teníais previsto David y tú Hablar con Mista ¿No? Sí Hablamos allá Hombre Miguel Ángel Ferrer Yo me acuerdo Lo que se decía de Mista Yo recuerdo Lo que se decía de Mista Y era similar A lo que se dice de Pedri Jugador Fantástico Yo recuerdo Tengo muchos jugadores En la memoria De los que se han dicho Muchísimas cosas Muchísimas El nuevo Ger Müller El nuevo Ger Müller ¿Ger Müller? Es uno de los máximos Jugadores Del mundo Es que al final Puede acabar Con la carrera de futbolista Lo puede matar Comparaciones hay De todos los jugadores Que despuntan De Madrid y Barça El propio Robinho Cuando viene al Madrid El nuevo Pelé El lunes Nos dijo que Está muy centrado Pedri es un jugador Muy centrado Que va a evitar Pero es verdad Que es muy exagerado Compararle con Iniesta Y con Zidanear Y a raíz de lo que dice Juanma Perdón por la autocita Pero es que está El lunes escribió El artículo De Libertad Digital Hablando del Barça No lo di como se titula No es que no me acuerdo Como titulé Pedri Algo de Pedri Pedri El renacer del Barça En un momento En un párrafo digo Ferran Adama Y Aubameyang En otro Barcelona Lidera un renacio de Barcelona Que gana No son titulares En el Barcelona Pero Se acoplan A una situación Pues de Mala en el Barcelona No es verdad Que Yo no estoy diciendo Que el tuerto Sea el rey En el País de los Ciegos Porque me parece Que Viendo Para Pedri Hay materia Como para pensar Que es un buen futbolista Va a ser un buen futbolista Pero Yo creo que Tiene que haber un término medio Cuando alguien Sale públicamente A decir Que es mejor Que Zidane Yo creo que eso Le hace Al chico Le hace daño Totalmente Un amigo mío J. Jordi El otro día Salió diciendo Que era mejor Que Zidane Y que Iniesta Pero También hay que tener en cuenta Lo que dice Dani Que Pedri Es un tío centrado Y que no le va a afectar Eso Le puede afectar A lo mejor otro futbolista Dice Ostras Me está acompañando Con Zidane No le hace ningún favor No, no No le hace ningún favor Pero Pedri Yo creo que Tiene dos dedos Ni al jugador Ni al jugador Ni a la afición Ni a Iniesta Ni Zidane No le hace ningún favor Ni al jugador Ni a la afición Las prisas periodísticas De siempre Y que nos hacemos eco De uno, dos, tres O los pocos que sean Que caen en esa comparación Que yo no tengo ninguna prisa Hablamos del presente Pedri Yo veía en la Eurocopa Por ejemplo La citada de la Eurocopa Y decía Este jugador Yo ahí decía Sí que recibe demasiados elogios Hay mucho pase atrás Mucho pase sencillo Yo te he leído Cómo te bajaste del barco de Pedri Y ahora Cuando todo el mundo enarbola Pero porque yo veo un K Pedrista Pero porque yo veo Yo veo un cambio No hables de eso Tú no ves un cambio En Pedri Que ya no es ese jugador Que abusaba del pase atrás Es un jugador más relevante Cinco kilos De masa muscular Algo que le vendría bien Por ejemplo A otros jugadores del Madrid Como por ejemplo Yo creo Camavinga Que le hace falta un poquito De Es verdad que es un portento físico Yo creo que le hace falta Un poquito de eso Por cierto Hablando de los elogios Prematuros que reciben ciertos jugadores Yo recuerdo En un Gamper Hombre En un Gamper Recuerdo el primer partido De Leo Messi Sí, sí Y le preguntaron En zona mixta A Joan Laporta Por Ronaldinho Ah, sí Y cogió Laporta Y dijo Hoy yo no quiero hablar De Ronaldinho A mí A mí el que me gusta Y yo en el que estoy centrado Es en Leo Messi Que me recuerda a Maradona Sí Me quedé sorprendido Y digo Madre mía Vaya pasada de rosca Y de frenada Que ha tenido este tío Y tal Bueno, pues tampoco Iba a ser tan desencambiado En un partido con la Juve Juan Pablo Que Capello Luego en la rueda de prensa Dijo Nos estáis fijando En otros jugadores Y hay un chico El que ha jugado El que ha jugado De hecho Juega fenomenal De hecho Cuenta Capello Que termina Aquel partido En el Joan Gamper Y habla con la gente Del Barça Y dice Oye, mira Dice este chico Si no lo vais a utilizar Vosotros Nosotros podemos estudiar Una sesión Nos podríamos quedar Con él Dice porque Capello dice Yo lo que vi Aquel día No lo había visto Nunca En nadie Y entonces tenía Muy claro Pero Yo coincido con Capello O sea Al ver al primer Messi Se veía Lo que se veía Por ejemplo En el primer Maradona Son jugadores Que Ya desde muy pronto Y eso No lo veo en Pedri Cuando llega la Masi Al Barça No lo veo en Pedri Que no ves que vaya a ser Messi o Maradona Yo tampoco Claro, no veo Pero yo sí que veo Fútbolista Que puede ser Una capacidad Para ver el fútbol Extraordinaria Sergio Yo lo siento Lo que pienso A Messi ya le veíamos Desde el principio Y le veíamos Que va a ser Un grandísimo jugador Pedri Es muy bueno Pero tampoco Parece Iniesta o Zidane Contestando a Sergio Me parece mejor Con esta edad Que Iniesta Perdona Dani Sí, no, no Yo soy de acuerdo Con esta edad Yo creo que es mejor Que Iniesta No a lo largo De su carrera Pero Iniesta Con 17 años O 18 No era así Pero a lo que decías tú Es verdad que Pedri Ha dejado de jugar Tanto para atrás Es un tío más Más vertical Ahora con el balón El otro día Por ejemplo El caño Es que nos lo dijo Además Mel El caño ese Que le hace al jugador De Atiló No lo hace Por filigrana Lo hace porque Es que necesita hacer eso Para desenvolverse Del jugador Lo que pasa es que También hay que ser Justos con Iniesta Porque Iniesta Llegó a un FC Barcelona Ganador Claro Y si a Iniesta Le hubieran dado Las oportunidades Que está teniendo Pedri Pues a lo mejor Hubiéramos Escuchado cosas distintas De Iniesta Con 18 años Aparte que Iniesta Debuta después Iniesta es del 84 Y Van Gaal Le pone en 2003 Iniesta ya debuta con 19 Lo que se decía también Por ejemplo En su día de Boyan También Bueno Boyan Lo que pasa es que Al final la cabeza Bueno es que hemos visto Tantos ejemplos En fin Vamos a hacer una pequeña pausa Pero antes un poco De Artifin Que nos va a venir bien Ahora hablamos del partido De Copa del Rey Es un partido De esta noche Buen partido Madre mía Es que además Van a necesitar a Artifin Lo que se decía De Riqui Puch Lo que yo he oído De Riqui Puch Había entendido Equipucho Digo pero que dice Bueno Artifin 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 de los laboratorios Mundo natural Hacemos una pequeña pausa Y enseguida hablamos Juanma está deseándolo Del partido de esta noche Sí señor Pasionante Un poco de Mother Talking Juanma Rodríguez ¿Cómo bailabas tú esto? En la pista Y me la en aliento Bailaba y bailo Bailaba y bailo Y baila Alemania No Mother Talking No tengo ni la parte ¿Tú te acuerdas Juan Pablo Que salió una copia barata Española Que se llamaba Platón Que eran dos tíos Parecidos a Mother Talking Que hicieron dos canciones ¿Qué me dices? Grandes oyentes de radio Platón Están encantados Con ese comentario Que acaba de hacer Pues no he escuchado Yo esto en las fiestas De mi pueblo En la 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 Mother Talking Son alemanes Son alemanes Es otro Mother Talking Es otro Mother Talking 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 Si la L Si la L Talking Talking Un misógino Un ser Absolutamente Bueno Así luego sacó Lo que sacó ¿Quién? Un respeto ¿Tolkien? Ah pero bueno Vamos a ver Ah Mother Talking Un zumbao Pasamos de esto De Talking A Talking Un respeto A los otros gustos Si te quieres meter Con No 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 sé Mira está bien A ver si vamos a venir aquí A comparar a Duma Con Tolkien Como no te gusta Señor Sanillo Ni Star Wars Ni ninguna de esas chuflas Star Wars me gustó La primera El resto es una Bazofia Hecha para hacer Marketing El Señor de los Anillos Aburridísimas Todas Todas Yo iba con el malo A ver si gana ya el malo A todos los enanos Que quería Que quería Que quería hablar yo Del partido de esta noche En Valencia Atlético de Bilbao Pero Has tenido la osadía De decir delante de mí Que el imperio contraataca Es que has dicho Una bazofía todo Menos la primera Menos la guerra Para mí la mejor La del imperio contraataca La mejor es la primera La mejor dentro de lo que cabe No son las tres primeras en orden Pero las tres primeras que salieron Sí La guerra contraataca Y el retorno a Jedi Señor Perdónale Porque no sabe Pero vamos a ver Que ninguno Estabais haciendo cola En el cine En el 79 Cuando tú no estabas Ni aquí siquiera Que no tiene mérito Que seas mayor que yo Ya estaba yo En la guerra de las galaxias Y dije Pues bueno Pues yo que ya tenía Una acentuada Vis crítica De lo que me rodea Y no como esta gente joven Que vive en la inopia De todas formas No superas a Garfi Que el otro día contó En Cabo Bois de medianoche Que el padrino uno La vio en Nueva York En el estreno En el año 72 ¿Qué me dices? Le oí Le oí Esto ya es tremendo Eso es tremendo Que por cierto Tampoco coincido con Garfi En que sea muy buena El padrino es muy buena Muy buena No quiero que haya discusión Pero es más de las tres Te estás coronando No, las tres Las tres son buenísimas Pero no me parece Que sea la cumbre Del cine mundial No me lo parece El padrino No me lo parece A mí se me parece Un gran premio A lo mejor tienes Un poco al gusto Díguese Juanma Díguese Juanma Donde estén los albóndigas En remojo Que se quite todo No, no, no No nos enfadamos Los vengueros Una película De bajo presupuesto Que ganó mucho dinero Que es habitualmente Para lo que se hace En las películas Para ganar dinero Y que entretuvo A gente joven Divertida Lo que ha dicho Los albóndigas en remojo No, no he dicho El imperio contra ataca He dicho que la que me gustó Fue la primera Y que el resto es una bazoja Y que el resto es una bazoja Y ya esto De ahora me voy para atrás Para luego para adelante Para vender muñequitos Que no hay Revesado todo Y ahora Espérate Y ahora Una precuela Y ahora una postcuela Y que fuera Matrix Tampoco vamos Tampoco tiene un argumento A lo que le gustan A lo que le gustan Una vida bella No tienes ni Ya está Un respeto La vida es bella Un tío en un campo De concentración Jugando con su hijo Al escondite Venga hombre Vaya usted A freír monas Vaya usted A freír monas Una película preciosa Una obra maestra Es la lista de Sinder Esa es una culón Sí, sí Peliculón La lista de Sinder Cierra los ojos Vamos a jugar Métete debajo Que vienen los Hombre un poquito No hay equipos No hay equipos grandes En la semifinal de Copa Hoy Grandes Madre de Barcelona Bueno vamos a ver Semifinal de Copa Esta noche ¿Por quién apostáis? Dani Blanco Yo por hoy Valencia ¿Por Valencia? Sí ¿Qué resultado tan de la ida? Que habrá gente que diga Empate a uno No valen los goles fuera Van a hacer un partido hermético Los dos Y cualquier empate Le lleva a la prórroga Pero yo creo que va a pasar El Valencia No lo sé Yo creo que el Atlético de Bilbao El Valencia además Si no me equivoco Gallá Zilesen Tierrico Reya A lo mejor Bueno no sé No sé si están Y el Atlético de Bilbao Bueno Y el Atlético de Bilbao Sí que recupera Bueno ya Ya jugaron contra el Barça Nico Williams No hay vencedor Yo creo que el Atlético de Bilbao Sergio viene de reservar Algunos jugadores Contra el Barça Pensando que este es el gran partido Este es el gran partido de la temporada Hasta ahora Reservó a Iñaki Williams Sancet Íñigo Martínez Múniaín Múniaín Reservó a 5 o 6 Que son Yuri Yuri Berbice sí 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 O sea que Vamos No es la primera vez Que lo hace mi Arcelino Curiosamente O casualmente Le pasa con el Barcelona Pero No lo estoy criticando En este caso Lo entiendo A la perfección El partido de hoy Va a ser tela En Mestalla Gil Manzano de árbitro Porque eso es bueno O eso es malo Que se lo pregunté a Sergio ayer Gil Manzano de árbitro Y Mateu Laoz en el bar Y le pregunto a Sergio ayer En el informativo Pues eso es bueno y malo Y me dice ¿Para quién? Y digo Me ha pillado Como Mateu Deja seguir Aquí no ha pasado nada Gil Manzano Todo lo contrario Yo creo Tengo la duda De cuánto va a tardar En llegar la primera Tangana Pelea Enfrentamiento Porque Entre Bordalas y Marcelino ¿O no te refieres a eso? No También 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 Supongo que habrá alguna Pero Que eso se traslada Al terreno del juego Ya lo vimos En el Sevilla-Betis Este último domingo Que venían los dos equipos picados Y estos dos vienen Calientes Pero bueno Pero bueno Es que hay que recordar Cómo terminó el partido Samamés Fue un pospartido Sale uno Dice una cosa Sale otro Le replica Sale otro Le replica este Marcelino y Bordalas Que habían mejorado su relación Que era horrorosa Y ya se saludaban Antes no se saludaban Pero los Valencia Leti de Bilbao La temporada pasada Y el Getafe De la temporada pasada Ya se saludaron Pero me temo Que con las declaraciones De los partidos Que Bordalas ha acusado A Marcelino De calentar el partido De decir que no había Mucho descanso Para el Getafe Algo que tiene razón Marcelino Porque le han puesto el partido El miércoles Jugando el domingo Pero me parece Que se ha vuelto A enrarecer un poco La relación entre ambos Oye Espera un momento Vamos a escuchar Vamos a escuchar En el informativo Tranquila Que es lo que te voy a dar tiempo A Bordalas Y a Marcelino Dice que contaba Sergio Valentín Dice Bordalas acusación Y Marcelino respuesta Bueno es que Escuchemos Creemos en Que los árbitros Son grandísimos profesionales Hay declaraciones De todo tipo No voy a entrar En particular Quien las ha hecho Todas las sabemos Cuando nos hablan Del modelo de juego A mi ¿Cuál es el modelo de juego? Del Valencia ¿No? Me hace mucha gracia Y estoy convencido Que el 99% No sabe Cuando habla de modelo de juego No sabe ni cómo juega Al Valencia Club de fútbol Las interpretaciones Siempre son cuestionables Los hechos irrefutables Nosotros Yo en mi caso Creo que no he intentado Ninguno de los casos Condicionar el partido de vuelta He relatado unos hechos Acontecidos En el postpartido Y una situación de horarios Que es evidente Esto es muy fácil Del domingo al miércoles Hay tres días Y no hay cuatro Y somos el único equipo De los cuatro contendientes Que juega ambos partidos En esta situación Fíjate que No recuerdo Es verdad que porque Bordalás y Marcelino Son el entrenador del Valencia De Bilbao Vale, perfecto Pero si fueran del Madrid Y el Barça Esto es una rivalidad Una rivalidad En su nivel Parecida a la de Guardiola y Mourinho Creo que tiene razón Marcelino ¿Por qué? Yo también Pues porque Marcelino Los datos son los datos El domingo a las 11 de la noche Terminan partidos En el Eucam Y le han puesto el miércoles Con viaje Bilbao-Valencia ¿Pero qué te quiero decir? Que Barcelona-Bilbao Para entrenar Bilbao-Valencia Para jugar la Copa En tres días Es distinto que El Valencia Que jugó el sábado en Mallorca Que va a su casita Y que juega el miércoles Yo hubiera hecho una cosa Si soy Marcelino ¿Una concentración? No, no Yo cojo y digo ¿Jugamos en Barcelona Y el miércoles? Todos para Valencia ya Yo creo que sí Hubiera sido lo más lógico Es verdad que a lo mejor Los jugadores se te van a poner Te van a decir Yo quiero volver a casa Y tal y igual Pero bueno Coges, te bajas ¿Cuánto hay de Barcelona-Valencia? 300 kilómetros habrá Más o menos Los jugadores del domingo Por la noche Ya estaban durmiendo En sus domicilios En eso sí tiene razón Marcelino Porque es un hecho objetivo Pero yo creo que Bordalás está un poco Cansado Porque no es Marcelino contra Bordalás Es el mundo Contra Bordalás O sea Bordalás ha tenido problemas No son dos Entrenadores Precisamente de perfiles bajos Pero Bordalás En cuanto a cómo Interpreta él El fútbol En sus equipos Probablemente porque A la fuerza Orken En su caso ¿Sabes? Porque lo que tiene Es lo que tiene Y dirá Pues para ser intensos Y para competir Tengo que ir por aquí Pues es muy criticado Por mucha gente Y yo creo que es injusto Eso con Bordalás A mí me parece que es injusto Él utiliza Lo que tiene A su Alcance Interpreta el fútbol De un modo Probablemente Si jugara Si entrenara al Madrid Pues jugaría otra cosa Quizás Yo creo A ver Pero Bordalás A mí me parece Un magnífico entrenador Magnífico Sabemos cuál es el estilo Y los jugadores Lo interpretan Buen entrenador Magnífico Sí, sí A mí me parece un buen entrenador Porque explota al máximo La plantilla que tiene Magnífico Magnífico Sí, sí Es mi opinión Vale, vale Pero Y me gustaría verle Por ejemplo En el Atlético de Madrid Si algún día Se marcha Simeone Porque pega al estilo Pero Lo que le están acusando La mayoría de entrenadores A Bordalás Es cierto Son datos Como ha dicho Marcelino Los equipos de Bordalás Sus partidos Son los que menos tiempo Sí, pero eso no Se disputan No, no Eso es así Eso no es responsabilidad De Bordalás Perdona No Es que se alinean los planetas Y en todos los partidos De Bordalás Perdóname Perdóname Eso es responsabilidad Del árbitro Sí, sí Eso es responsabilidad Del árbitro No de Bordalás Los jugadores Tardan más tiempo En levantarse del suelo Siempre en sus partidos A que tú me estás diciendo Que Bordalás Ha inventado eso Hombre No Por favor Por favor Aquí todo el mundo finge Aquí todo el mundo finge Y pierde tiempo Cuando va ganando No me estás escuchando Todos los jugadores Y todos los equipos fingen Pero casualmente Todos los jugadores De los equipos de Bordalás En todos los partidos Se pierde más tiempo De media Eso es así Eso es así Legítimo Árbitro Responsabilidad del árbitro Correcto Árbitro Pero el entrador rival Le dice Oye Es que cuando juego contigo Apenas hay juego fluido Es una acusación Cierta Basado En un Luego también los equipos de Bordalás Si los partidos son Donde más faltas hay Por partido Son hechos Bueno eso querría verlo yo Eso quiero verlo yo Son datos Mamá Son datos Esta noche me los traes Vale Esta noche tráemelo Si te los traigo ¿Qué pasa? Que lo que es hombre Que si Si los contrasto y digo Pues es verdad son datos Te diré Pues tienes razón Pero esto de decir Son datos Son datos aquí A ver qué datos son esos Se pierde más tiempo con el Valencia No lo sé A lo mejor es verdad Pero es que como Si no lo sabes Si no lo sabes No digas que Que no lo sé Que no lo sé Que no puedo repetir Como un papagayo Lo que decís todos Que es que son datos Que pierde mucho tiempo el Valencia Que quiero verlo Claro Ponme una clasificación De qué equipos pierden Cuántos minutos Pero ve los partidos Del Valencia y del Getafe Es que hay que verlos Que no es ver Que no es ver Que yo te digo Que me vayas al Big Data Y a la estadística Oye lo que quería apuntar antes Que igual Empieza más tarde Bueno el programa Va a empezar a las 11 Pero empezáis Con el final del partido más tarde Porque puede haber prórroga Que da igual Que acaben 1-1 Que 2-2 Que 3-3 Porque también hay valor No se elimina el valor doble De... El programa no te tienes Porque esto ya de verdad O sea Se está intrometiendo E inmiscuyendo No, no Es que esto me parece O sea Está indirecta El jefe de deportes Del grupo Sí, sí, sí Mira, oye Yo que venía totalmente zen He dicho una información Simplemente No, no De que se elimina el valor doble De los goles En la Copa del Rey Y ya te das por aludido Es el productor del programa Y yo Que sí, que sí Pero Incluso si se habla de ese partido Pero vamos a ver Vamos a ver Déjame, Juanma Que yo no me he querido meter Con tu programa Simplemente he dicho Un dato que es Un ataque gratuito De ataque nada No te lo tomas Nada ¿De anoche? ¿De anoche qué te dijo? ¿Qué te dijo anoche? ¿De anoche? Guillermo Domínguez ¿Qué pasó anoche? Guillermo Domínguez Una cosa No, que hasta que no vea No creo ¿Pero cómo se te ocurre decir Que Mbappé no va a venir Cuando le han hecho una oferta De 200 millones de euros Y finalmente puede que no venga? ¿Verdad? ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo puede ser tan insensato? Claro, claro, claro Ya tengo un mentín Que es que creo ¿Tienes información? ¿Eh? ¿Tienes información? ¿La tienes tú? Yo sí Dámela Mbappé va a jugar en el Real Madrid La próxima temporada ¿Y si no dimites? ¿Y si no dimito? ¿Seguro? Oye Juanma ¿Qué life? Claro Juanma, Juanma Claro Dice no Le han hecho esta oferta Y es posible que no venga Pero lo dices Lo dices porque te estás apoyando En la información de José Félix Díaz En marca Que he leído esta mañana Pues mira No me puedo apoyar en una información Que desafortunadamente Porque siempre le va a Félix No he tenido ocasión de leer ¿Qué dice? Está muy bien informado ¿Qué dice? Que a Mbappé le da igual Que va a venir Efectivamente Y que no está dudando Que su compromiso es firme Pues me apoyo En su sentimiento sincero Con el Real Madrid En esa información Me apoyo en el Real Madrid Mira Esa oferta Del PSG Es la oferta Del que sabe Que no tiene Absolutamente Nada que hacer Y si sabe Que no tiene Absolutamente Nada que hacer No es porque Florentino Pérez Confíe ciegamente En una persona Vamos a ver Yo vengo en modo C Es verdad Sino porque Florentino Pérez Y esto no es información Esto es Intuición Tiene algo Físico En lo que apoyarse Esto no es información Esto es intuición Lo que está insinuando Lo que está insinuando Es un delito No Desde el 1 de enero Puede negociar con quien sea Pero no puede firmar nada El 2 Puede tener firmado El 2 Un momento Claro Déjame apuntar No espera un momento Willy Perdona un momento Un momento Un momento No Willy Espera Perdóname un momento Espera ¿Me estás diciendo que Mbappé Que Florentino Tiene firmado algo con Mbappé? No Yo Esto intuyo Que Florentino Pérez Se apoya en algo físico Material Para Demostrar esa tranquilidad Que tiene Pregunto Porque negociar Puede negociar Pero no puede firmar Todavía nada Con el Real Madrid Desde el 1 de enero Que sí Esa gente libre Para negociar Con quien le plazo Para negociar Pero no para firmar Que sí Y firmar Que sí Que sí Bien Pero hemos pasado De la ciencia pura A la ciencia infusa Porque ahí Ya te contaré Hay 100.000 formas De encontrarle No es que usted no puede firmar Bueno Pues una declaración De intenciones Delante de un notario Una servilleta ¿Entiendes? Claro Es que hay 100.000 formas Entonces cuando dice Florentino Pérez Tranquilo Hombre Yo ayer No se lo decía En el chiringuito Si yo fuera Florentino Pérez No diría tranquilo Ante una oferta De 100.000.000 de bonus Por fidelidad Más otros 100 En dos temporadas Me parece que es El ofertón del siglo Pero esa es la oferta Que hace alguien Que sabe Que no tiene Absolutamente nada que hacer Willy Pero lo estás hablando Como si fuera ya Un hecho Un hecho Real ¿Hablo yo y pasa un cura ¿O qué es esto? No Es que hemos pasado De la ciencia objetiva A la ciencia infusa Hemos pasado De la información No, no Juanma Escúchame No, no Te estoy hablando Te estoy hablando Juanma dice Que es informatión Ya, o sea El periodismo Basado en intuición ¿Esto qué es? No, porque Juanma Te está diciendo Que tiene información No, no Me ha dicho Que tiene una intuición Que Mbappé No, que intuyo Que la seguridad Claro, una intuición Intuir, intuición No, déjale acabar Dejale acabar Willy O sea, de verdad Willy, déjale acabar Si es muy sencillo Mbappé va a jugar En el Real Madrid La próxima temporada Esto es información Información Y lo intuyo Intuyo Esto ya no es información ¿Qué es? Que la tranquilidad De Florentino Viene dada Por algo físico Algo material Que tiene Florentino Eso es intuición Que tiene un precontrato ¿Eh? Tiene un precontrato Un contrato Un ladrillo Una carta de amor De Mbappé Una mascarilla FFP2 Lo que sea Algo físico Claro Y entonces que aparecerá Y dirá ¡Eh! Aquí tengo la mascarilla Es información Sí, que sí Mira Yo ya Es información Es información Y conduce a los deportes Por una línea errática Juanma ¿Y tú también? Conduce a los deportes Juanma Yo condujo a los deportes Yo condujo a mi programa Y tu opinión En el periódico también En los deportes De libertad digital Un momento por favor Ya veremos Dentro de cuatro meses ¿Quién tiene razón? Sergio ¿Quién tiene razón? ¿Hay información De que Haaland Vaya a venir al Madrid O esa no la tienes? Eso pregúntale A quien dio la información En esta casa Me acuerdo Muy bien A propósito del movimiento Que hizo el Real Madrid Que fuimos por cierto Los primeros en decir Que el Madrid se movía En esa dirección ¿No? Sergio Correcto Muy bien Algo más que decir Que podrían ser los dos Sí Pueden ser los dos Entonces ¿Qué hace el periobarcelonismo? Ante eso Tú ponte Por favor Ponte un poco Un minuto en sus zapatos No puedo Soy incapaz De la posibilidad De que al Madrid Vengan Mbappé y Haaland Y alguno más Pues hablar de Pedri De lo bueno que va a ser Pedri En el futuro Yo no entiendo De hecho en el Barcelona Hay bastante miedo A que Araujo El mejor defensa Para mí Miedo razonable No vaya a renovar Porque no tienen dinero Para ofrecerle Y competir Con otros clubes Miedo razonable Bueno es que lo que he visto En los últimos días Es que quieren renovar A Ahora es que este A ver A ver pista Al que querían echar En el mes de enero Dembélé Que quieren renovar A Dembélé Y lo que me pregunto Es si el Barça Tiene dinero Para todo eso Ahora mismo Que a lo mejor Mejora mucho En los últimos cinco meses No Porque además El Alemán Quiere traer fichajes De bajo coste Está hablando de Christensen A jugar del Del Chelsea Y claro Christensen es central Es que a lo mejor Pegaría que No pudiera renovar Araujo para traer a Christensen Que es Pues imagínate Un 5 Un par con un Un 9 Un paso hacia atrás Y Rixen te parece un 5 No Hombre Pero mejor Araujo Que Christensen Sí pero No me parece mal Central 9 y medio Araujo con 7 Sí yo estoy con Dani Es bajar yo creo Vamos Y Piqué de momento Lo de Araujo lo dije Cuando era suplente Y jugaba A Eric García A mí me parece El mejor central Bueno desde luego Desde luego Aunque también nos han vendido Que Eric García Era el nuevo Maradona Quiere decir que Petón todos los lunes Va cambiando Va cambiando según un poco De lo que se habla En la calle Quizá ahora Pedri Es el mejor Araujo Yo creo que Le da mil vueltas Ahora mismo Araujo A Eric García Bueno creo que En la Premier Ahí me parece No sé si United Está llamando Todos los días A su puerta Para darle 10 netos El año Él está cobrando Según dijo Pedro Brau Anoche en el chiringuito Está cobrando 1 1 1 Araujo cobra 1 millón Si es que no era No era jugador De la primera plantilla Araujo está cobrando 1 millón de euros 1 Pero que lleva Un año y medio En la primera plantilla Pero por Dios Pero Y lo presten 4 Si es que en el Barcelona Se trabaja muy mal Cuando tú subes A un futbolista De la cantera El primer equipo Madre de dinero No es que se trabaje muy mal Se trabaja mal No se trabaja mal En cuestión de Perspectiva De contratos De que Cuando quiere renovarle Ya es demasiado tarde Ya pasa por ejemplo En el Valencia Con Ferran Torres Por ejemplo Cuando se marchó Y le tenéis ahora A vosotros Si Sergio Pero si no tienen dinero Por eso precisamente Te tienes que anticipar Hombre Y no intenta renovarle Cuando ya ha explotado Ya ha demostrado su nivel Y ya hay otros clubes Pero que hace Le suben la ficha Para bajársela a otros Como han tenido que hacer Ahora Pedro Bravo Decía anoche Algo Dice Mira Si yo fuera Quien tuviera que Que decirle a Araujo Cuál es la situación Le diría Mira El que juega a tu lado Cobra 20 El que juega por delante Tuyo cobra 16 A ti no te podemos dar Más de 4 Porque nosotros somos herederos De una situación económica Catastrófica Pero en el futuro Veremos Pero claro Entre 4 y 10 Hay 6 Sí, sí, sí Y por mucho que el jugador Quiera seguir aquí Que creo que quiere seguir Sí, pero con eso No se puede competir Juan Pablo ¿Me preocupa? No ¿Por qué te calor de Biu? Calienta el agua Juanma Para las disculpas ¿Vale? Que no tengo que Que sí, sí que no Que los datos No te los doy esta noche Ah, lo de abordarlas Vale, sí, venga, rápido Me apetece hablar de otra cosa Rápido, rápido Bueno, ya veremos Ya veremos si hablas En primer lugar Ya veremos si hablas Vengo de tertuliano A lo mejor me da la noche libre Ya veremos Ya veremos Bueno, mejor Me da la noche libre Mi chica se Ya veremos Mi chica lo agradecerá Bueno, venga, dilo ya Sergio Quiere que hagas el programa Dilo ya El Getafe es el equipo Que más faltas comete En las 4 últimas temporadas Lidera este ranking Cada año Desde la campaña 2017-2018 ¿Cuántas faltas? El Getafe es el equipo Que más faltas comete En las 4 últimas temporadas De Europa Pero ¿Cuántas? Las 4 ¿Cuántas de media? Que no tengo datos de la media Entonces si no tienes los datos No vengas a dar datos Que no tienes Pero macho Que es el número 1 De más faltas En las 4 Pero quiero ver Quiero ver Quiero ver El 1 Eso no me sirve El 1 En España El 1 En España Estoy diciendo que es el 1 En Europa En España En el 1 en Europa No en España Bueno El Getafe No, no, no Es que tengo que acabar Es que no entra Luis Serrero a su hora Desde que está en Valencia Desde que está en Valencia El Valencia es el número 1 ¿De dónde? De faltas en España No me lo creo Joma, te ha desarmado 18 por lo que lo creo Te ha desarmado No me lo creo Te ha desarmado Te ha desarmado Juanma Juanma, te ha desarmado Bueno, Bio El primer sistema de regeneración celular De uso profesional para el hogar Se ha demostrado científicamente Mira como Sergio Se ha demostrado científicamente Que mejora la síntesis de proteínas Que aumenta la energía de las mitocondrias Y facilita la regeneración de los tejidos Trabaja 24 horas al día 7 días a la semana Para convertir la habitación En una cámara regenerativa 900 730 122 Disculpa 900 730 122 Disculpa Sergio, no te das cuenta Que Juanma es imposible Ala, que nos marchamos Adiós 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 Adiós